¡Somos cinco mil en esta pequeña parte de la ciudad! ¡Somos cinco mil! ¿Cuántos seremos en total? Las ciudades en todo el país, diez mil manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¡Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor! ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus clanes con precisión ardera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste? ¡Dios mío! Para esto, tus siete días de asombro y de trabajo. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latino, pero con el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura. ¡Y México! ¡Cuba! ¡Y el mundo! ¡Que griten esta ignonimia! ¡Somos tías, mil manos menos que no producen! ¡Cuántos doy la patria! La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto que más me sale cuando tengo que cantar espanto, espanto como que vivo, como que muero, espanto. De verme entre tantos y tantos momentos de infinito, donde el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que nunca vi, lo que he vivido y lo que siento harán brotar el momento. Mañana abriremos sus rocas, los haremos viñido y pomar. Mañana alzaremos sus pueblos, hoy solo queremos alzar. ¡Ah! 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 ¡Ah!